¡Ahora un finalista de la noche! ¡El burro por delante! ¡Burro, estás prendido! ¡No, de verdad se prendió! ¡Aaah! ¿Tiene acento Andaluz y posiblemente mi burro? Siempre saltándose las reglas Impresión general o groficante Y ahora, el finalista ganador de la Academia de Muy Muy Lejano será elegido ¡Vealos el gato con botas! ¡A mí! ¡Sueck y Fiona! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Sí, también tú, burro!